¡Suscríbete! Marxa La Grif Y dice mueva las manos ¡Salte, salte, salte! ¡Mueva las manos! ¡Impresionante! ¡Mueva las manos! Y yo también... Y dice los peros salvientes, los peros salvientes Y, guy. Me rajaron la mierda Me estuvo que ir, la verdad... No sé... Bueno ¿Qué pasa Nico? Escúcheme ¿Todo bien? ¿Qué pasa? No lo puedo mal Es un programa serio ¿Sí? Mejor está chavado ustedes Chacate, hasta luego Y que era serio Vero Nico, qué alegría Escúcheme Me dijeron que tenemos partidos de San Luis A alegría para usted Porque yo lo he hecho ¿Sí? Y es el único que lo deja pisar este estudio. ¿Qué es esto? Vamos a explicar lo que es la paleta para niños. Estuvimos en San Luis, fresquito. El material estuvo Charly, trajo todo el material. Fresquito San Luis. Estuvo fresquito, vayas a ser mexicano. Estaba fresco, pero ¿ustedes cuándo salen a algún lado? Escúcheme, ¿qué hizo? ¿Con quién fue? Fue con una chica de Secretaría. No, fue con Ovaldo. Se fue con el suegro, es horrible. Mil kilómetros con el suegro, está loco, es un kamikaze. Bueno, estuvo bien en San Luis el torneo. Estuvo muy bueno, está muy bueno. Pero, ¿por qué no dejás hablar cosas que no interesan? No le interesan. De mí, de Nico, de usted. Y arrancamos con lo que tenemos en el marco. No, Nico y permítame, voy a hacer un beso a la abuela. ¿Le voy a dar así? Ahora no, chao. Bueno. Sigue aguantando este tipo. Bueno, Charly, ¿qué tenemos para hoy? Dijimos recién, todo lo que es San Luis, bueno, los primeros partidos. Sí, la verdad que sí, ahora vamos a empezar con los primeros cuartos de finales. Van a ser dos partidos, uno va a ser la Gata Briner y el otro creo que está en el otro partido del Tolo. Así que vamos a ver cuál de los cuatro ponemos. Tenemos el sorteo de la paleta, nos puede llamar al 4796-9388-9458 o participa ¿dónde? Entra a la página padelparatodos.tv, www.padelparatodos.tv, tiene un casillero, llena los datos, ya llega a sorteo. Bien, ¿y el Facebook? ¿Qué está con todo? Facebook Padel Paratodos Oficial, que la gente no se olvide, que se siga anotando. Bueno, tenemos clase, tenemos de todo, ¿no? Vamos a apurarnos un poquito. Sí, tenemos partidos de Mendoza también, que estamos siguiendo, ahora empezamos con los cuartos de finales, perdón, con las semifinales, así que bueno, bien. Bueno, nos metemos entonces con San Luis. ¡Velocidad, marcha, velocidad, vamos, vamos! ¡Arrancamos, arrancamos, vamos! Partido de cuartos de final en San Luis, apenas hace unos días jugado, bueno, lo tenemos de espaldas a la cámara, a Briner con Codina, y del otro lado lo tenemos a la pareja de Damián Sánchez y Adrián Pérez. Nico, esta es una pareja que ya se conocen los cuatro jugadores, siempre hablamos de la sorpresa, pero ¿influye jugar al aire libre y en gancha cerrada, por más que se conozcan? Sí, evidentemente, bueno, estos son clásicos, ya los jugadores se están enfrentando prácticamente todos los fines de semana, y bueno, el hecho de que cada uno tiene una virtud, en particular, como decías recién, el hecho de jugar en una cancha al aire libre o una cancha cerrada, bueno, evidentemente acá, fíjense ahí cómo Pérez salió con esa pelota, increíble, ¿sí? Por un lado, y luego, ¿sí? Deja en la red una pelota mucho más simple, ¿no? Pero evidentemente esto favorece a los jugadores que le pegan más duro a la pelota, porque bueno, evidentemente al aire libre es mucho más difícil. Sí, por eso nos preguntan siempre los aficionados, ¿tanto influye jugar al aire libre? ¿Y por qué se mueve la pelota? ¿Si a veces no hay viento, por qué le molesta tanto a la gente? De cancha cerrada, es como que se le pega más veces con el smash fuerte para adelante. Sí, lo que decíamos recién, el hecho de jugar al aire libre más allá de lo que sea el viento o no, el jugador puede tirar el globo más alto y pegarle muy justo a la pelota es lo más difícil, o sea, hacer el contacto en el centro de la paleta, por lo tanto el jugador muchas veces en una cancha cerrada tal vez le pega, en una cancha abierta al mismo globo, tal vez decide poder bandejear. Entonces evidentemente la cancha abierta siempre va a favorecer a aquel que le pega un poco menos que el rival. Aprovecho ahora, si me pasan dudas, ¿lo ves a Nico? Decile, ¿lo ves a Nico? Bueno, aprovechamos, son preguntas técnicas, se las hago ahora, ¿no? Por ejemplo me decían, ¿qué hay que hacer para pegarle, sacarla por tres metros? ¿Pegarle fuerte o pegarle con efecto? Bueno, evidentemente la pelota salta cuando se le pega con un poquitito de efecto, ¿no? Que se la peina por encima, ¿sí? La pelota pega prácticamente a la altura de la línea, en el cristal en el último metro y bueno, y ahí salta. La pelota puede salir por potencia o tal vez también, ¿sí? Hay jugadores en particular como Juan Martín Díaz, tal vez como Lamperti que le dan muchísimo efecto, ¿sí? Ahí fíjense, bueno, como también le pegó fuerte hacia adelante, ahí le pegó más bien plano, por eso la pelota no levantó tanta altura, él pensaba que la sacaba de ese lado, ¿no? Pero bueno, evidentemente el efecto logra que la pelota salga un poquitito más de altura. Bueno, aprovecho y le hago otra. Muchas veces vamos a ver que los jugadores de primera van a la red con el saque, ¿no? Sacan, van a la red y la pelota le pasa cerca, pero no la bolean, la dejan entrar y viene baja después de la pared. ¿Por qué se deja entrar esa pelota cuando un aficionado se tiraría a cabeza a bolearla? Sí, muchos jugadores a veces, como decimos nosotros, Juan, como en una segunda fase, esperan a que la pelota rebote, ¿sí? Para que tenga menos velocidad y poder tener un poquitito más de precisión, ¿no? Tal vez la pelota cuando viene muy fuerte, como acá estamos viendo, la bajada de pared de los jugadores es muy potente. Entonces por ahí el jugador opta a veces por dejarla rebotar para que pierda velocidad y poder tener un poquito más de precisión. Si no, el golpe, fíjense acá, acaba de pasar eso, ¿no? Que Brindner juega la pelota muy fuerte sobre la volea de Damián y evidentemente la pelota flota, como decimos nosotros. Sí, por eso el jugador suele dejarla rebotar. Segundo partido de cuartos de final, lo tenemos al Tolo Aguirre con su compañero Bijou. Y del otro lado, bueno, tenemos la pareja de Saavedra con Damián Díez que se armó para este torneo. ¿Qué podemos decir de Aguirre? Hay mucha gente que son chicos que están metiendo más en el circuito ahora. Y uno dice, ¿cuál es el fuerte de Aguirre? Nosotros lo vemos jugar y tiene una potencia increíble. Pero, ¿qué se le puede decir, Nico, de ese jugador? Bien, evidentemente la potencia de los jugadores, acá fíjense, Bijou, que le pega muy duro realmente de todos lados. Es muy alto, tiene muchísima aceleración. Y bueno, del lado de la derecha no es común encontrar un jugador que le pegue tan duro. Como en este caso es un jugador, bueno, que está teniendo un muy buen año. Porque esta pareja sale desde atrás, como decimos nosotros. Y no está dentro de los primeros clasificados. Y ya le ha tocado la pareja número 8 en varios torneos. Y bueno, evidentemente pasar a cuartos de final y octavos de final le va a dar muchos puntos. Y lo va a hacer ascender en el ranking, en el caso particular de Aguirre. Que es uno de los jugadores que es llamativo, ¿sí? El compañero de Bijou. Así que el año pasado participó en 39 torneos en total. Así que una participación del tolo de Aguirre. Muy grande, prácticamente se anotó en todos los torneos. Bueno, el compañero de Aguirre. ¿Cómo es su nombre? Bijou. Bijou. Bijou, estábamos viendo que, bueno, es una gomita, ¿no? Como decimos nosotros, muy ágil. Le pega muy fuerte. Podemos ver que no tiene el brazo de Schwarzenegger. Entonces ahí está demostrado que para pegarle fuerte no hace falta tener fuerza, sino aceleración. Ahora muchas veces uno dice, ¿cómo vamos para tener aceleración? Si yo, no sé, hago fierro para tener fuerza, pero me sale el smash fuerte. Sí, bueno. Sale el smash fuerte. Un ejercicio que se puede hacer es meter una pelota de tenis dentro de una media de fútbol, ¿sí? Y hacerla, usarla como un lazo. Entonces eso le va a dar como una mayor aceleración, como decías recién. Una buena técnica y una buena aceleración es lo que va a lograr, ¿sí? Que fue ganado por la pareja Díez Saavedra por 6-2, ¿sí? Y ahora ya estamos viendo parte de este segundo set. Fíjense cómo se mete ahí con todo Bijou para tratar de definir con ese smash. Pegar de todos lados. Bueno, ese secretito de la media es muy bueno, Nico, también. Siempre yo digo el secreto, varios secretos que usted tiene. ¿Varios secretos? No sé, luego qué hermano. Varios secretos. Pero un secreto muy bueno que es para pegar fuerte el smash no hay que apretar mucho la paleta porque uno se contractura y el brazo se le pone rígido. Entonces hay que no apretarla a un nivel de 1 a 10. ¿Cuánto habría que apretar la paleta? Sí, sí, es cierto. No hay que ajustar mucho el grip, ¿sí? Y la imagen, entramos ahí al toro, le volví a ganar un punto muy bueno. Cambiaron de lugar el toro y Bijou en este segundo set, ¿sí? Y decíamos, bueno, que la potencia en realidad está en la aceleración, como recién decías, ¿sí? Y el hecho de ajustar, ¿sí? No demasiado y tratar de hacerlo como bailando, podemos decir, ¿no? Bien suelto. Eso le va a dar seguramente mayor aceleración. Usted siempre dice, Nico, que un caballo cuando salta los músculos se ponen, se tensiona, pero no se ponen rígidos. Entonces cuando uno hay que pegar, uno hay que confundir tensión con rigidez. Muy bueno eso, ¿eh? Bueno, ya entonces, lo vemos ahí a Bijou, que tiene una mano increíble. Muy bueno el desplazamiento y se nota que tiene mano porque de abajo de la rodilla, ahí él es alto, se ve el salto. Diríamos los muchachos del club, la pichulera, ¿no? Sí, bueno, y como decíamos, es una de las parejas, bueno, que tuvo mejor performance en estos primeros tres torneos de máxima puntuación. Y bueno, acá vemos el resultado final, 6-2 y 6-3 para 10 y Saavedra. Montesanales, productos naturales, materias primas seleccionadas y control termográfico de pasteurizado. Arnaldo, calidad y precio en Munro. Martínez y olivos. Seguimos en Padel para Todos, tenemos una nota, tenemos un jugador que dio que hablar y que da que hablar todavía. Sí, lo tenemos a Jaime Serrano, la verdad, jugador antiguo que nos cuentas anécdotas, nos cuentas cositas que, bueno, como todos jugadores antiguos, tienen bastante material, ¿no?, en la cabeza. Y que está dando, bueno, realmente están teniendo unos resultados muy buenos. Tengo que me interrumpa, que no me gusta, no me importa, pero me hicieron la cama. Fue a un negocio y me hicieron la cama. Sí, me hicieron la cama, me hicieron esa parte. Después me van a hacer nada. Che, falta el colchón, papá. Se deja de ser un programa serio, ¿no es que usted? Nada, nada, no es cierto. Primero, quiero felicitar a Kendall, ¿no?, que se suma al programa, que es muy bueno, que todas las marcas de paletas apoyen y estén en el programa Padre para Todos. Así que, bueno, nuestras felicitaciones y, bueno... Agradecimiento particular, ¿no? Tal cual, eso sí. Bien. A cada uno que apoya, la verdad que somos agradecidos, ¿eh? Bien. Y, bueno, después vamos a hablar un poquito de lo que son las paletas para niños, así que no se lo pierdan porque tenemos algunos consejos. ¿Qué le parece una buena nota de Jaime Serrano? Adelante. Estamos, bueno, con Jaime Serrano. ¿Cómo andas, Jaime? Bien, bien, muy bien. La verdad que muy contento de estar acá en Villa Mercedes y en otra etapa que, bueno, con Maru el año pasado la jugamos y estuvimos, bueno, salimos campeón. Así que, bien, contento, cerca de casa. Bueno, vamos en un tiebreak. Tenemos la movilidad, tiebreak. Siete preguntas, ¿está bien? Siete preguntas que sean importantes para vos. A ver, un recuerdo para vos. Un recuerdo. Un máster final que jugué en Buenos Aires Lonteni con cancha de cristal en el medio del curso central del Buenos Aires. Eso fue, para mí, perdí semifinal contra, perdón, no sé si semifinal o cuartos, perdí contra Novillo Ciro. Un partidazo. ¿Si tenés que elegir un compañero? Bueno, un compañero, tuve unos cuantos en toda mi trayectoria, pero con Mariano me seguí muy bien. Horacio Horárez Clementi. Aprendí mucho con Horacio. La verdad que me enseñó mucho. ¿Decís bicho también? No, yo no digo bicho, pero ahora sí sé lo que Horacio pasó conmigo porque tengo 37 años, acabo de cumplir 38. Y estoy con gente de 19, 20 años y yo sé lo que pasó Horacio, así que, bueno, todo da vuelta. ¿El mejor jugador de la historia para vos? Y para mí, Alejandro Lasalle es un fuera de serie. A pesar de que han pasado los tiempos y la velocidad es otra y el juego es otro, Alejandro fuera de serie. Si tendrías que comparar el pádel de antes con el pádel de España, ¿qué diferencia le ves? No, la diferencia que yo veo ahora es un 70, un 80% de físico y un 30% de técnico. Es más físico que otra cosa, anteriormente no era tan así. Bueno, anécdota tengo muchas, pero bueno, de muchos viajes y muchas cosas. Una anécdota que estuve en Punta del Este con Horacio Horárez Clementi, en el 93 creo que fue. Jugábamos una final contra Mariano Lasalle y el bebé Auguste, en una cancha muy rara, que tenía un metro veinte de tela en los costados. Y bueno, Horacio que me decía, bicho, quería que me acostara a dormir siesta, cosa que yo con 19 años no podía jamás en mi vida dormir siesta, con 19 años menos. Y me pidió por favor que me acostara a dormir siesta y yo me fui a andar en jetki. Toda la siesta estuve de las 2 de la tarde hasta las 4 y media. Horacio me pasó a buscar en moto a las 5 y jugábamos a las 9 de la noche, como siempre él. ...horas antes, muy estructurado, muy... Por eso te digo que lo que pasó Horacio conmigo lo estoy pasando no con algún compañero, pero sí con alumnos, con gente, con amigos. Y bueno, andando en jet de Solana a la isla de Borriti, o sea que es una locura lo que hice, me fui y volví, como 2 horas andando en jet, los brazos molidos, hecho miércoles, no me daban más. Y llegué, no alcancé a ducharme en el departamento que habíamos alquilado con Mario y el bebé. Y bueno, tuvimos que jugar, jugamos la final, el bebé me decía, flaco, no ganás, no ganás, no ganás. Y bueno, sin embargo le ganamos 6-3 en el tercero, con los brazos que no sentía nada, y Horacio se enteró después de la final que es lo que había hecho en la siesta. Entonces he hecho cosas que lo he hecho renegar al pobre Horacio. Mi mejor golpe, creería yo que es el que más me identifico, es con el revés, con top o la vuelta de pared revés. ¿Explicar a la gente, el que no sabe, cómo lo haces? Bueno, en realidad yo tengo una facilidad para jugar, que me siento muy cómodo dentro de la cancha, y el revés, yo cuando jugaba al tenis, es lo que mejor me salía, es muy natural, no hay una ciencia, es muy natural me sale, y bueno, y me siento muy cómodo. Bueno, y ya te agradecemos, y bueno, gracias por estar acá en el programa, y bueno, espero vernos en otro torneo. No, gracias a vos, y me alegro que estén haciendo este programa, que les sirve mucho al padel y a la gente, que les pueda llegar a tanta gente, así que gracias a vos. Seguimos en padel para todos, tenemos algunos consejos, ¿no, Charlie? Sí, lo tenemos a Ricardo Rácaro, como siempre, que nos asombra con nuevos modelos de paleta, sigue inventando y fabricando, Rácaro. Sí, y nos cuenta más que nada, además, las virtudes de cada uno, más allá de marcas, bueno, con la virtud de cada uno de los productos. Sí, esperen, hay un problema. ¿Qué pasa? No, no, tiene razón, yo para mí, lo que estaba diciendo, no lo vamos a hacer, lo que estaba diciendo para mí es, no, le doy la derecha, tome. Después le traigo la izquierda, ¿no? Acá arriba el equipo. Porque en vez de escuchar la fabada que dice este, vamos a escuchar los buenos consejos de Ricardo. Adelante, vamos a hablar. Hoy vamos a hablar del segundo modelo de la línea híbrida comprimida que hemos sacado al mercado. Este, a diferencia del anterior, no es una paleta convencional de 38 milímetros, sino que es una nueva paleta placa con características intermedias. Por un lado, semejante a la paleta placa que ya todos han visto y por otro lado, semejante también a las paletas convencionales. ¿Qué tiene de uno? ¿Qué tiene de la otra? Se busca que logre la maniobrabilidad y el nivel de efecto que se logra con una paleta placa, que es lo que la hace tan aptas para los tenistas, por ejemplo. Y también se busca tener características que la hagan más semejante a una paleta convencional. En este caso, al no tener marco, permite que el impacto sea más común porque se puede lograr que la bola pegue más cerca del borde y también se logra un mayor remate por poder pegar a esta altura, cosa que es lo que toma de bueno de las paletas convencionales, siendo que de la pala placa mantiene la buena maniobrabilidad que da el hecho de tener poco espesor y de tener un peso medio de 20 gramos menos y además el hecho de lograrse que estos, al moverse con mayor velocidad, tenga un nivel de efecto importante. Por lo tanto, es muy bueno para todos aquellos que quieren empezar a incursionar con estas paletas de menor espesor. En este caso, la paleta tiene 13 milímetros. Todo esto está comprimido, lo que permite un núcleo ligero y que tiene una muy buena recuperación. Y en este caso, con las características propias de lo que sería una paleta placa. Continuamos en Padel para Todos. ¿Qué viene ahora, Charly? Bueno, vamos a meternos en las clases, pero antes queríamos averiguar qué importancia tiene que los chicos, en vez de jugar con paletas tan grandes y pesadas, qué beneficio le da jugar con una paleta chiquita. ¿Qué me está mostrando? Imagínense que yo no le pego con la otra ni loco. ¿Cómo hago para pegarle con esta? No, no, no. Hay chicos de 6 años. La verdad que del pádel, antes los chicos venían de otro deporte. Ahora ya hay chicos que realmente salen del pádel. Y bueno, esos chicos que tienen 7, 6 y 8 años, yo a veces los veo que juegan con una paleta. Bien, Charly, ¿eh? Bien, Charly. ¿Sabes la edad justo de los chicos? Sí, muy bien. Sí, no, no, está full, ¿no? Está full. Esa de barbita intelectual es como que le digo cosas de las 8. Bueno, es cierto, técnicamente el punto de contacto con la pelota está más cerca de la mano, por lo tanto es más fácil y obviamente el peso es mucho más fácil para manejar para un niño, sobre todo en esa edad que decía Charly, ¿no? Entre los 6, 7, 8 años. Si le hacen un guante de goma a los chicos, ya que empiecen con la mano, porque la verdad que la extensión de la mano a los chicos se les complica, ¿no? Por eso hacen el punto de impacto y otras cosas. Bueno, Nico, mucha papá, papá. No siempre habla papadas usted, a veces. No, a veces, sí, sí. No, 28 años de clase, el Pepe no fue. Bueno, escúcheme, clases, ¿va a haber clases? Vamos a apretar a Charly, que es el que armó el programa. A ver, la gente puede pedirla en Paddle. Escúcheme, ¿cómo me están empatando? No me deja el chivo. ¿Cómo lo deja el chivo? El chivo, buenísimo. ¿Y dónde la pido? A ver, la clase tiene que saber que la paleta la puedo adquirir y comprándola en Paddle para todos. ¿Dónde? Usted dice, yo le pregunto, le pregunto, ¿dónde? Vamos a hacer y di vuelta. Esa paleta, me encantó, ¿dónde la compro? En Paddle para todos, www.puddle.tv. La gente, los papás, las mamás, que su hijo no juegue con una paleta así grande que le pesa, le lastima el codo. Esta está buena. El hombro, que no se lastimen los nenes. Por favor, señora, cuida a su hijo. Compre una cena de estas paletas. Bueno, escúcheme, hay mucho material, basta, está hablando. Es verdad, bueno, ¿a dónde vamos, Charlie? Vamos a las clases, entonces. Acá lo tenemos al jugador Mariano Lazaigues, cómo él va a ejecutar la bandeja. Fíjense en el armado, esa W con el brazo izquierdo señalando la pelota, el punto de contacto adelante del cuerpo. Acá estamos viendo el recorrido de la pelota, el armado del golpe, él acaba de señalar la pelota con la mano y en este caso ya está ejecutando el golpe. Fíjense el punto de contacto, es un poco más arriba de la altura de los ojos. Noten cómo él está ubicado cerca de la unión de la línea de saque, en la T como se suele decir. Fíjense que en este caso él utiliza la mayor dirección, la bandeja sobre el jugador, en este caso sobre el jugador A, sobre los pies directamente. De esta manera el jugador está forzado a tener que seleccionar su respuesta, ya sea con un bote pronto, con un rebote o bien con un giro. Por eso cuando usted se encuentre en esta zona, como Mariano Lazaigues en este caso, siempre ejecute el tiro con la mayor distancia que es el vértice opuesto. En el caso que tenga la bola cerca de la reja, ahí sí podrá tirar una bola con mayor ángulo. Noten cómo el jugador B se acerca para colaborar con el jugador A que está de espaldas, recibiendo la pelota sobre los pies. De esa manera, en el caso de un eventual rebote en dos paredes, podrá acompañarlo o podrá asistirlo para la devolución. Acá lo tenemos nuevamente a Mariano Lazaigues ejecutando ese golpe de bandeja desde atrás. Noten cómo va sobre los pies y hace retroceder al rival. Y de esa manera logra que el contrario esté más lejos de ustedes para poder tener más tiempo para ver la próxima bola. Acá nuevamente sobre los pies del jugador. Ahí cambia la bola a paralelo, nuevamente el globo, el armado. Y ahí sí tiene un poquito más de ángulo y puede utilizar una pelota mayor ángulo. Ahí la definición por parte del compañero. Seguimos en Padre Bartó, estamos apurados. Tenemos Mendoza, Charlie. Sí, la verdad que tenemos Mendoza. Antes de que la gente no se olvide entrar al Facebook, Padre para Todos, oficial. Que bueno, ya mucha gente, estamos colgando los videítos, ya tenemos un semifinal de Mendoza. Estamos poniendo un poquito, vamos adelantado el programa, pero vamos poniendo dos pedacitos. Muy bien, ¿eh? Así que... Barbaridad, una barbaridad es para chicos, es para chicos. Tenía, mi sobrino me estaba molestando, le pegué tres cachetazos con esto. Se quedó calladito. No sabe que es para chicos. Señora, cómprelo, que si no hace lo deberé. Sácate, no, sácate. Es muy maniobrable y todo. Y la superficie de la cara de Mendoza. Es perfecto. Bueno, Padre, no para pegar los chicos. Contra el Mendoza, contra el Mendoza. Contra con Slides, contra el Top Team. Bueno, me encantó la clase. ¿Quién sabe? La gente me preguntó, dice que Casimiro va a dar clase. No puede dar clase, vive nunca. En cualquier momento. Ya se viene, para la semana que viene, posiblemente con los consejos de Casimiro. Seco, no pueden conseguir nada. Él dice que sabe pasquetisco. ¿Sí? ¿Y lo va a demostrar? Lo va a demostrar. Bueno, vamos a ver si... Quiero ver, me da ansiedad. Aquí ir usted, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver si sabe mucho, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Con qué seguimos, Carlito? Con Mendoza, vamos a partir. Bueno, ya nos metemos de lleno en el partido del PPT de Mendoza. A la derecha de mi pantalla, Gerardo Derito. Y a esa pelota que nos llega, Willy Laos. Del otro lado lo tenemos ahí a Fernando Berasteguin. Con su compañero, Juan Martín Díaz. Bueno, esta es una de las parejas que se conformaron para jugar todo este año el Paddle Pro Tour. Derito y Willy. Ya habían jugado un torneo el año pasado. No me acuerdo si en Benicassi o en Marbella. Y habían tenido unos buenos resultados. Así que, bueno, que espero que este año tengan muy buena performance. Bueno, ahí lo vemos, el galleguito lo que tiró. Willy es un jugador español, para la gente no sabe. Derito es argentino. La verdad que con un talento muy notable. Y Derito, bueno, ya todos le conocemos las características. Un jugador que defiende mucho. Ahí le vemos que pega a Willy. Qué lástima ahí a Derito le toca justo. En ese partido justo, en ese partido justo a Willy en los primeros tantos, lo venían llevando muy bien. Y después de los primeros puntos, un choque de paleta con Derito. Se le rompe la paleta que él está acostumbrado a jugar. Cambió a paleta nueva. Y Derito decía, ya no se sentía como con su paleta. Como a un jugador, hasta el cambiar de paleta, es un mínimo detalle, le cuesta agarrarle la mano. Lo que hizo ahí Juan Martín. Y definió encima, por favor. Bueno, le contamos a toda la gente que el padre del Pro Tour de Mendoza, la verdad que se acercó a mucha gente de todos lados. Un torneo muy bueno, organizado por mesas. Espero que el año que viene, o este año, nos traiga otro Pro Tour, bueno, que tiró ahí el gallego. Una contra pared contra el blinde. No estaba ni a dos centímetros el blinde y él sacó una contra pared, un globo de contra pared. Le comentamos a la gente que el primer Pro Tour de España había llegado a la final Miguel Lamperti con Cristian Gutiérrez y Juan Imieres con Pablito Lima. La final se la llevó Pablo Lima y Juan Imieres. La verdad que el Pro Tour se viene con todo, con cambios nuevos. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que pasa en Europa para que la gente, bueno, le pueda llegar toda la información. Posiblemente en agosto, buen padre para todos, esté viajando a España. Para cubrir tres fechas del circuito del Padel Pro Tour. Así que, bueno, esperamos traer bastantes notas y bastante color y partidos para que ustedes puedan apreciar y, bueno, y ver por internet y por el programa. Y, bueno, ya está llegando la final del partido. Le recordamos a la gente que lo ganó Pekasterín con Martín a Dorito Urilaos. De esta forma, entonces, vamos al final del Padel para todos, pero antes, bueno, queremos solidarizarnos un poquito con la gente de Murcia. Charly. Sí, con la gente de Murcia, el grupo de Padeleando que está haciendo cosas, ¿no? Todo para beneficio de Murcia. Bueno, la verdad que es una ciudad muy linda. Cuando vamos a los torneos de Padel nos atienden muy bien. Así que, bueno, nosotros, fuerza para ellos, ¿eh? Para toda la gente de Lorca. Así que, bueno, desde acá, ¿sí? Nuestro respeto, ¿no? Perfecto, sí. Charly, entonces ahora tenemos información, ¿eh? Me tengo que ir antes, me tengo que ir antes porque tengo los análisis de orina de toda la familia. Llevo este y sale bien y digo, familia, estamos todos fenómenos. Y ahí quedamos todos. No solo el if. Así que, bueno, vos esperé un poco más, después se lo llevo. ¿Hay sorteo o no hay sorteo? No en Canute la paleta. Hay sorteo, hay sorteo. No tenemos las paletas acá, pero hay sorteo. No, no hay sorteo. Muy bien. Bien, pero antes. Una paleta más. Kendall entra en el sorteo de la paleta. ¿Sí? La Bayro, la Toffor y la Kendall. Qué grande. Bien, antes, información. Le queremos decir a toda la gente. Bueno, se acaba de jugar La Rioja, ¿sí? Y el próximo fin de semana se juega en MDQ, en Indoor Paddle. 60 puntos en Mar del Plata. 60 puntos también en Córdoba, en el Balcón. Y 5 puntos aquí en Buenos Aires. Así que se juega, ¿sí? El Paddle Profesional con todo, ¿eh? Sí, la verdad que se está jugando mucho, ¿eh? Sorteo, no, no hay más vuelta. Está pichuleando la paleta. Es que se me roba. Espera, ahí va. Bueno, ganador. ¿O ganadora? Ahí va. Listo, una, dos, saco, uno. A ver, empezamos con uno, ¿eh? Bien. Ganador. Es de Roque Sáenz Peña. El nombre es Horacio Elías Verón. Así que de Chaco. Así que de Sáenz Peña, Chaco. Un saludo. ¿San dos que ganan de Chaco? Mucha gente de Chaco, mira Paddle para todos. Iba a decir una grosería porque lo... No, no, no. Este es de los pagos de Javier Escalante. De nuestro amigo Totti. ¿Está Totti por ahí? Está cerca y Javier Escalante, sí, que está jugando, está viviendo en Barcelona. Bueno, es de esta misma ciudad, ¿eh? Quiero aclarar que en el Chaco, nuestro amigo Pacho, con canchas nuevas, que todos dicen que el Paddle, que el Paddle. Seis canchas de blinde, una nave impresionante, la verdad que un club infernal. También lo felicitamos a Raúl, Raúl Sánchez, el papá de Maxi Sánchez, que también hizo una cancha de blinde, es un club muy hermoso donde fuimos a San Luis y grabamos, ¿eh? Bien. ¿Usted tiene que agradecer a alguien? Yo le quiero agradecer a mi psicólogo que me está haciendo dos por uno, para que vaya dos veces por semana, porque tengo complejo de doble personalidad, entonces a mí me cobra, pero al otro no. Bueno, escúcheme, ya está, no queda más nada. Nos vamos hasta la semana que viene, Nico y Carlito, ¿con qué? Con más, para el barco. ¿Vas más largo? Lo bueno lo tengo, más largo, dije yo, dije bueno. El tipo estaba en el café, dice, ¿eh, vos dos? Sí, vos dos, me puede estar de la... ¿Me puede estar de la... ¿Cafetito? ¿Cafetito? Entonces llega el mozo y dice, sí, ¿qué tengo que tener? ¿Lo que te he cortado? ¿Lo que te he coquetado? ¿Lo que te he coquetado? ¿Lo que te he coquetado? ¿Le llama la atención? ¿Qué es lo que yo, no? Dice, no, dice, tráemelo cortadito con azúcar. ¿Tacarín azúcar, me dijo? No, azúcar, azúcar. Ah, bueno, está bien. Ahora te lo traigo, no es problema. Dice el mozo. Se va el mozo. Salta otro tipo y dice, mozo, vení, vení, tráeme un cortado. Va el mozo y dice, sí, ¿qué querés? ¿Cortado? Sí, no, tostado. Ah, tostado, jamón y queso. Hermoso. Perfecto, blablabla. Jamón y queso, le ponemos una rodaja de tomate. No, no, dice, jamón y queso, no le pongas nada. Ah, bueno, bueno, listo. Ustedes calienta, qué gozo que estaba diciendo. Eh, voto, 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 vení, vení, vení para acá, vení para acá. ¿Qué pasa? Vente, escuchá, a mí me hablaste como aplotó y cuando fuiste allá, al tipo este le hablaste distinto. ¿Qué me estás cargando? Dice, todo, todo, a vos te estoy cargando. El que estoy cargando es a él. Dice, todo, a vos te estoy cargando.